¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Quest! ¿Por qué empezamos aquí en la Ola 3.5 y en la segunda mitad? Se ha perdido dos minutos, pero yo no quiero perder nada. Como veis también he conseguido mejorar al equipo mucho. Tanto que vamos a ir ya por el primer jefe, Onix. El primer jefe de hoy. Madre mía la que nos espera. Ya sabéis cómo se defiende este enemigo. ¡Muy bien! Ibi no va a sobrevivir a esta. No, no ha sobrevivido. Está fuerte. Este tío está pegando demasiados golpes rápidos. Pero menos mal que Onix es historia a base de esto. Y conseguimos una nueva piedra, por lo que el 5.3 superado. Como veis, lo dejé todo listo para esto. Sube nivel 35, Poliwiggle. Digo, está en el 35. ¡Olé! ¡Menuda piedra de 213 puntos! Tengo también una marmita media, por si sabéis. Por si os habéis fijado. Y ahora vamos a coger esa piedra de más de 200 de ataque. Y se la vamos a dar a Ibi. Que ya sabéis que para mí es el mejor. Por lo que ahora, la de 183 puntos que tengo. Aquí se la voy a dar a Pichi. Digo, a Pichioto. Y ya tienen más fuerza todavía para esta próxima ronda. Que ya tiene 4.358 en una ronda de mínimo 4.500 puntos. Vamos con el 5-4. Vamos a ello, recetas automáticas. Vamos a automatizar este caos. Ahí vamos, Pokémon a la vista. ¿Eso es un Goldback? ¡Oh, tío! ¡Ola 1 superada! Y ahí tenemos un nuevo Pokémon a la vista. Un Goldback. Y nos va a rodear fijo. ¡Esto sea! ¡La confusión! ¡Muere! 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 ¡Ola 1 superada! ¡Ibi en las últimas! ¡Es lo único! ¡Vale! ¡Remojar! ¡Muere! ¡Y derrotar! ¡Vale! ¡Cuatro Cubones más! ¡Tened en cuenta que estamos en el boss! ¡En esa pelea de boss! ¡Y boss! ¡Hello! ¡Vale! ¡Lo imaginaba! ¡El boss es Marowak! ¡No! ¡Ibi! ¡Ibi! ¡Por mal que son fuertes mis otros dos chicos! Polly Rat! Digo Polly Will y Pichiotto. La cara que Me la está poniendo mala Bien, Ibi recupera la vida Y entre los tres Shrek es el ganador Y tenemos una nueva piedra de vida Y Poliwild sube el nivel 36 Por lo que evolución Y lo tenemos ahí Y ahí está Poliwild Pues no es que haya aumentado mucho La potencia de equipo Bueno, tenemos una nueva piedra de dureza De 228 puntos Sin embargo, las cosas no es que vayan muy bien 100% Pero Vale Ahora la cosa es coger a Poliwild Quitarle la piedra de 189 puntos Y ponerle la de 228 Y esa de 189 que tiene Cae en la cabeza de Pichiotto Y Ibi Se lleva Ninguna Por lo que ahora La fuerza de mis Pokémon Es de 4512 El jefe tiene 5400 Pero nosotros tenemos un bonus De 934 puntos Podría ser arriesgado Podría ser arriesgado Pero podríamos intentarlo Aunque en primer lugar Lo que vamos a hacer es Ir a la lista de logros Que estos días he conseguido todo esto Para rocas de hielo Para rocas de hielo Cupones TP En múltiples grupos Por queda ventaja Una línea entera Por reciclaje Por reciclaje Por Pokémon normal Pokémon fantasma Pokémon de tierra Pokémon voladores Más de tierra Más de roca Sinceramente Son muchos logros Los que he conseguido Y muchos cupones TP Y demás Vamos ahora a jugárnosla El boss Esta es la parte más chunga De esto Soy yo el que se arriesga Por esos Vale Una piedrecita De potencia ¡Pichoto! Vale Ola 1 superada Pasamos a la Ola 2 Ahí tenemos Un Cubone Que nos va Bueno Y un Sun Slash No te quedes atrás Ola 2 superada Ola 2 superada Y vi A poquito De morir Por primera vez Hoy Y tenemos Unos Diglets Fuera Triple Diglet Y mi muerto Tenemos otra piedra De ataque ¡Uuuh! Madre mía Viene Ductrio Ese tricéfalo Y vi A la vida Y ahora pelea Vos Final De este Mundo ¡Gólem! Maldición Maldita sea ¿De dónde saca Toda esa fuerza El enemigo Ha muerto Pichetto Ahora Descansa en paz Hemos perdido Quiero recuperar Las piedras Desastre Absoluto 283 Y 207 Necesitamos Más fuerza De equipo Y me olvidé De que la marmita Estaba ya lista Hora de ponerse Cachas ¿Qué estropicio Hemos hecho Antes ¿Qué estropicio? ¿Por qué será Que cuando hay La palabra Lel Y la palabra Queso La asocia Directamente Con la palabra Skinix Es que Es que Es verdad Así es la vida Lo asocia Directamente Con esa palabra Skinix Esa marmita Está lista A ver Que sale De ella Un rodacurri Amarillo Que nos va a dar Es un Ponita De nivel 14 Venga Vamos a abrir Como Belix Una nueva Marmita Que la ponga Automática Y vamos a intentar Hacer un Intento Más Del mundo 5 5 A ver Si acertamos Con él Ahora Con el bonus De tipo Tenemos 5600 Más Así que No tendríamos Que sufrir 10 kilos De problemas Hemos puesto Piedras más fuertes A nuestro Pokémon Más fuerte Poligrath Bueno Ola 1 Superada Con dañitos Era previsible No está Marowak Sonslash Y Ibi Ya Muerto Con dañitos Con dañitos Con De La idea es muy severa y muy arriesgada, esquiva, para que estos salgan bien. Vale, aléjate, que va a llegar Golem. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Vale, vamos al 6-1. Esta va a ser la siguiente ronda. Lo malo es que ahora tendremos que cortar porque no me quedan rondas por recargar. Vale, Meowth. Raticate. Esto va a tener que esperarla. Para que todo salga bien tendremos que necesitar alguno de mis preciados evolutivos. Ya me encargaré por lo menos de que todo vaya mejor. Si por eso va a tardar el sexto, digo, el séptimo episodio. Es que esto está tan chungo, ¿para qué voy a meterme en un maldito lío? Bueno, al menos en este caso hemos terminado tres horas. No hay que rajarse. Echarse atrás. Bueno, al boss número uno de esta ronda, Persian. ¡Gracias! 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 ser peor. ¡Mojado el gato! ¡Gato mojado! Y piedra nueva. Piedra de potencia de 226 puntos. En este tema, por este tema mejorado, voy a ir a las piedras, voy a seleccionar a Pichiotto y voy a quitar la piedra de 169 y ponerle esta de 226 puntos, mejorándole 60 puntazos. Ya están todos mega fuertes, ya no hay piedras mejores que poner por ahora y antes que nada voy a aprovechar y voy a seleccionar la página de entrenamiento, voy a poner a Charmander y voy a asignarle como Pokémon de entrenamiento a Pulpix, Ponyta y mi Growlithe. Ya no lo uso al fin y acabo. Así ya tenemos a este Pokémon mejorando y evolucionando, Charmander va a evolucionar. Estoy reservándome por si en el futuro consigo más Pokémon de fuego y este Charmeleon puede evolucionar a Charizard y ser el sustituto de Pichiotto. Digo, de Pichiotto barra Pichiot con devoluciones. Ahora el siguiente tema es que se me cargue la batería de la cámara y algunas piezas más. En 30 minutos vuelvo. Ok, vamos a ver si podemos terminar este capítulo de buena manera. Estos jefes son una locura. Vale, vamos a ellos. ¡Seis, dos! Saben, amo un desastre. Cada desastre que cometo en este gameplay es peor que el anterior. Yo ya tengo claro que el siguiente vídeo tendrá que ser para noviembre. Tan malos son los enemigos que me duelen. Vale. Lo que sí tengo claro es que voy a entrenar en el 6-1 estos días para ver si voy ganando más experiencia. ¿Por qué se mueven tan rápido? Si lleva Pokémon coincidentes. Mal placas, eh. Están de... Diablos, ya ha acabado con Eevee. Estos pájaros son muy rápidos. ¡Vuelven tú de infierno! Población, tú. Bien, ir y vuelve a la vida. Ahí está el jefe, Pichiot. Es que se está volviendo una ventolera. Maldición por Johnny Repp. Y Poligrath con daños. ¡Placaje puro y duro! Bueno, derribo puro y duro. Y piedrecita para mi cuerpo. Bueno, un pedazo de experiencia ya. ¡Ay, esta piedra es mala! ¡172! Bueno, vamos a ver. A ver. Si acaso se puede usar. A ver. Esto está demasiado destrozado. Yo me encargaré esta noche de reciclar piedras y demás. Para decir la verdad, este juego me está dando tanto... Tanta molestia. Bueno, vamos ya con el 6-3 último nivel de la jornada. ¡4200 de fuerza! Recordad que tengo 4700. Son cuatro hortas. La paliza que le están dando ya a Ivy. No vamos bien. ¡Venga! ¡Placaje duro! Vale. Aparece un execute. No ha dolido tanto. El problema civic está muy mal. Esto va a requerir que entrene demasiado. Bueno, no tengo miedo. ¡Ojo! ¡Esto no me dijo, son cadáveras! Vale. ¿Se puede oír peor? Está claro. Vale. Una piedra de ataque. Vale. Última horda. al boss hipno me tiene esto me va a dejar frito eivi muerto y poligua dormido como no vivamos mucho vamos a morir rápido pichy digo pichos quieren no vivamos esto va a morir esto es para para ¿sabe qué? esto ya es un fracaso ya ha dolido no nos voy a abandonar esa piedra de ataque puede ser muy útil vale pichy auto sube el nivel 27 tenemos una piedra de 229 puntos de ataque vamos a tener que usar algo más porque esto no va bien vale piedra de 229 por aquí lo tengo que poner fuerte o pierdo bueno voy a volver a ver si sale bien el jefe y nos vemos si sale jolín Dios ha sido hora ya de ganarle con poligua pichy auto casi muerto pero y visual 28 y tenemos más fuerza juntos y dos piedras de fuerte de dureza de 200 maldición un segundo que se pasa mal ¿sabes? cuando caes cuando caes tienes que y tienes que levantarte se pasa bastante mal bueno vamos a ir usando piedrecita piedrecita para que el cuerpo vaya aumentando tenemos una de 241 de fuerza que se la vamos a dar a poligua en vez de la de 205 puntos vamos a ponerle la de 205 esta de 214 en vez de la de 180 a pichy auto y la de 205 se la voy a sustituir por una de 187 la de 187 aquí a y vamos ahora con la de 187 se la voy a pasar a pichy auto por la de 182 porque esto digan lo que digan no es fácil como veis solo tengo 4854 54 puntos y pokemon no evolucionados bueno vamos a ir a por la última a abrir la marmita final de hoy hoy hemos pasado el infierno tenemos una nueva sopa rodacubo y aquí llega un eca como no algo malo algo malo siempre sale de esto bueno amigos madre mía solo llevamos hasta el 6-3 no hemos superado ni un boss estamos mal y encima tenemos que seguir entrenando de lunes a domingo para tener las cosas mejores nos vemos en noviembre con un nuevo episodio de pokemon quest chao chao